Por dos años consecutivos, la provincia de Granma obtiene la condición de destacada en las actividades por el Día del Medio Ambiente. El Consejo de Defensa entregó un reconocimiento por los resultados obtenidos con motivo del 5 de junio. Significativo en la etapa, la tarea vida para disminuir los efectos del cambio climático y avanza. Tenemos cinco áreas muy importantes en las cuales estamos trabajando. Destaca ahí la comisión que ha estado trabajando en el municipio de Pilón, con todo lo que tiene que ver la rehabilitación de la playa Punta y Cacos y la preparación para la inversión de la carretera Pilón-Santiago. En igual medida, ha trabajado el municipio de Niquero con la protección de su asentamiento estrechamente ligado al municipio de Manzanillo, que además de la protección del asentamiento, incluye todo lo asociado al recurso agua. En el caso de los municipios de Río Cauto y el municipio de Ollara, con la protección del arroz y la cámara onicultura. La toma de conciencia de los diferentes actores de la sociedad para minimizar el cambio climático es un hecho. La educación ambiental, desde todas sus aristas, ha incrementado su labor. Y aquí una parte merecen las universidades de nuestro territorio, las direcciones de educación de cada uno de los municipios. Si nos referimos a la gestión ambiental empresarial, hablamos de directivos mucho más comprometidos con la actividad ambiental. El respeto a lo legislado es notable. No se han detectado el inicio de obras sin licencia ambiental en el territorio de la provincia de Granma, lo que habla en beneficio de la disciplina. La provincia logra que cinco de los municipios sean ganadores de la condición de destacados. Bayamo, Manzanillo, Niquero, Pilón y Cautocristo. Las actuales circunstancias de pandemia exigen más que nunca la armonía entre la naturaleza y el desarrollo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.